bien. Namasté, seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos a trabajar, vamos a trabajar en tu desarrollo personal, en herramientas, herramientas para que tú puedas motivarte, ilusionarte, movilizarte, inspirarte, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es más que nada el objetivo de canal Taromedium, Macarena o Taromedium A Temporal. Sígueme por allá también, César Divino. La campana para los nuevos que llegan al canal, bienvenidos al canal, mi nombre es Macarena, una loca viajera por el mundo, que es medium, ostensiva, que trabaja con entidades, incorporada en una historia de vida muy impresionante y que estamos aquí en equipo, tanto en materia como en espíritu, para trabajar con ustedes y para ustedes, ¿sí? Pero más que nada con ustedes, porque es unida y vuelta, ¿sí? Va campana, César Divino, me voy a concentrar un minutito. Va campana. ¡Listo! ¡Murci! ¡Ay! ¡Murci se me pone como loco con la campana! Es una energía muy bonita. Por favor, energía para mis seres divinos. Energía para mis seres divinos. No puso el letro. Bueno. Más el micrófono. Salto tu primera energía. Bueno. Diez de basto. ¿Qué te está pasando, César Divino? ¿Qué te está pasando? Acá es un problema que se termina. Una cuestión que finaliza. Sí. Un nuevo ciclo que comienza. Es algo que termina. Exactamente. Algo que te condiciona. La carta del diablo no estaba saliendo últimamente en lectura de la parte general. Hacía mucho tiempo que esa carta no me salía. Y me gusta mucho esta energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira cómo dice. Hay una cuestión de encierro. Hay una cuestión de cansancio. Hay una cuestión de que no puedes. Tienes nubes. Estás atado. Estás en un caos tremendo. Y acá sigues atado. No te voy a mentir. Estás condicionado por algo. Pero ya estás levantando la cabeza. Ya no estás agachado. Sino que estás levantando la cabeza, César Divino. Y eso, aunque te parezca poco, no es poco. Porque eso ya habilita una nueva energía. Sí. Vamos a ver cómo está tu presente. Presente para mis César Divino, por favor. Presente. ¡Opa! El viaje. Me encanta esta carta, ¿no? Porque, bueno, porque soy una viajera loca por el mundo. Aunque últimamente no he estado viajando. Pero me gusta mucho. Pero, ¿qué sucede? Esta carta es un poco traicionera. Sí, es media polémica. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, habla de nubes, montañas. Es lo que veníamos viendo aquí. Montañas, obstáculos, dificultades. Este puntito negro que está ahí, etc. Es tú que viene caminando en este viaje de la vida. Voy a decirlo, ¿sí? Sobreviviendo. Muchos de ustedes están sobreviviendo, esforzándose mucho. Para no volverse locos, literal. Hay algo que los está incomodando. Que ya voy a investigar. Ya voy a investigar. Y ya vamos a trabajar sobre eso, ¿eh? Bravo. 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 Sea lo que sea que esté pasando. Aquí tenemos seis de bastos. Quiero que observes esa carta. Pero que la observes detenidamente. Mira lo opuesto que es con respeto a esta energía. Aquí estás preocupado, preocupada. Y aquí estás brazos para arriba, sonrisa, agradecido. Y yendo, conquistando el mundo, ¿sí? Conquistando el mundo. Sea lo que sea que estés pasando, ser divino. Ahora voy a investigar en qué áreas. La carta del éxito augura, te pronotica una energía a tu disposición para que la cambies, literal. Una sola carta más porque quiero saber qué va a venir después del éxito. Una energía, por favor. Me encanta porque... ¡Ay, los amantes, ser divino! ¡Oh, my gosh! Esto, los amantes y la reina de bastos. ¡Oh, por Dios, ser divino! De la nada, de una tristeza agobiante. Acá que te estabas retorciendo en algo. En las preocupaciones. El no me quiere. El si me quiere, no me quiere. Estoy hablando en pareja porque me sale una energía de mucha pasión acá. De repente... ¡Bum! Se presenta... Si estás soltero, soltero. Listo. Se presenta una pasión. Más pasión que romance, ¿sí? Aquí veo más... Más... Bueno, voy a investigar igual. Pero lo que estoy viendo es más una noche fogosa. ¿Qué te va a sacar de esta energía? O sea, va a cumplir su función con alguien que tú amas mucho, ¿sí? Noche fogosa, que vas a tener para repartir, ¿sí? Vas a compartir, repartir la felicidad con razón. Tu éxito es ser divino. Mira, tú te estoy descubriendo. Así que si estás en estas condiciones, aplícalo a tu vida, ¿sí? Aplícalo a tu realidad. Si no se trata de amor, te cuento que puede ser una dificultad que tengas en lo laboral, ¿sí? En la parte financiera. Sea lo que sea que tengas que decidir, ya vamos a investigar. La cuestión va... O sea, la cuestión de decisión te va a dar frutos y mucho, como te dije, para compartir. ¿Por qué es reina de oros? Reina de bastos, me dicen. Ok, bueno. La reina de bastos es una energía extrovertida. Una energía que no le tiene miedo a nada, ¿sí? No pedí cartas, pero se me cayeron. El rey de copas y la emperatriz. Bueno, aquí venimos en una lectura romántica, si no romántica, pasional, romántica a toda letra, ¿sí? Este caballero de copas viene con mucho amor, con mucha sensibilidad. Y la emperatriz está pronta, pronta o pronto. Aquí hay un amor. Vamos a tener que hablar de amor en esta lectura, porque aquí se me presentó una pareja. O sea que las dificultades y las preocupaciones para muchos de ustedes tienen que ver con pareja, con vínculo amoroso, romántico. o con, déjame preguntar ese rey, a ver, ¿por qué es la madre y el padre? También puede ser, ven que hay dos, puede ser también con alguien que sea madre-padre. Hay un tema ahí de preocupación con madre-padre, hijos. ¿Por qué? Porque la emperatriz es la madre de todas las rey, ¿sí? Es la que gesta, es la madre, es la protectora. Ahora, uf, algo repetitivo. Número 11, los látigos. Hay un tema de... Qué raro aquí, ¿qué está pasando? Clarifícame, por favor, los látigos, porque es... Hay algo que te está lastimando. ¿Qué te está... ¿Qué, qué, qué, qué? Clarifícame, los látigos. ¿Qué es lo que está lastimando a mis jardines? Nuevamente las montañas y las nubes y las... A ver, Sardirino, te está molestando una preocupación, pero ya te dije que es una tormenta y va a salir el sol. Sí, aquí quiero que observes. Miren esto, miren lo iluminado que van a salir las cuestiones. Sea lo que sea, que lo ves en este momento, no logras ver, ¿sí? Porque estás como vendada, no puedes, estás... No lo logras ver y está bien. A veces no lo entendemos y no lo logramos ver y no lo vemos. Porque no vemos posible que haya ese milagro en alguna circunstancia de tu vida, ¿sí? Porque es como imposible que se dé. Sin embargo... El emperador bajo el mazo, ¿eh? Sin embargo, a pesar de tus dudas, a pesar de las dudas o de la inestabilidad que puedas estar en su consciente, tú estás esperando que alguien se comunique, ¿sí? Que alguien te proteja o que alguien te cuide o que alguien te apoye o algo así. No sé si resuena contigo, pero es lo que me está llegando. Voy a preguntar este 10 de bastos ya. Quiero saber qué es lo que está atormentando a mis ardilinos. Por favor, 10 de bastos. Ay, Dios querido. El ermitaño y el 5 de oros. Lo que te está atormentando para muchos viene de largo tiempo, ¿sí? Viene esto de tiempos de mucho, de antaño, ¿sí? Es algo que te duele, pero te duele desde las entrañas. Pero muchos de ustedes inclusive están en una situación económica no estable, ¿sí? Tienen que pedir ayuda. Se siente solo, solitaria, en soledad absoluta, como el ermitaño, ¿sí? Yo pregunté por qué te estás con problemas. Se sienten en soledad, ¿sí? Se sienten que, quiero que observen, que es una persona que está pidiendo limosna. Una persona que... Que estás pasando por un momento difícil. No puedo decir otra cosa, porque pregunté sobre el 10 de bastos. Y habla de esto, ¿sí? La unión de estas cartas habla de eso. Quiero saber qué es lo que te condiciona. ¿Qué es lo que te impide cambiar de energía o te impide? ¿Qué es lo que te condiciona? ¿Qué es lo que condiciona, mi jardinero? Bueno, luego voy a preguntar por esa red de copas que aparece ahí que habla del amor, ¿sí? Reina de Pentáculos. Bueno, a muchos de ustedes lo que les condiciona es algo lento. Básicamente algo que está muy lento. Algo que no llega y no termina de llegar. Para muchos ya les dije que tiene que ver con las finanzas. Un trabajo nuevo, un cargo más de que ganes más dinero, una situación. O alguien que tiene que llegar para apoyarte, ¿sí? Un préstamo, por ejemplo, porque me habla mucho de dinero acá, ¿sí? La escasez de dinero. O estás pidiendo un préstamo para hacer un emprendimiento y es como que tarda, tarda, tarda. O sea, básicamente es eso, porque no tengo el juicio acá por lo pronto. Ah, ok. Sí. Bien. Las preocupaciones de dinero están tóxicas, diría yo. Te tienen la mente bastante complicada, ¿sí? Por la carta del diablo me refiero, ¿sí? La carta del diablo te deja bastante inseguro e insegura. Vamos a ver qué debes hacer, ¿sí? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Bueno, bien. Algo rápidamente va a suceder, ¿sí? Es algo que tú, como yo te dije antes, es inesperado, es un golpe de suerte. O es una persona porque llega el éxito y el éxito de esta carta es la misma. Casi te diría que es la misma, ¿sí? Viene a tener casi la misma energía. Es algo rápido que se produce. Puede ser muchas cosas acá. Sí, va a depender de cada uno, de la historia de cada uno. Pero es algo que te va a sacar de esa agonía. Listo, te va a sacar de esa agonía. Y llega como por arte de magia. A ver. Ok. Este es el tarot que estoy utilizando, seres divinos. Por si quieren saber, ¿sí? El tarot de Telma es muy hermoso. Bien. Vamos a preguntar. Quiero saber. Sí. Quiero saber por qué. A ver. Clarifícame. ¿Qué es lo que va a pasar con ese ocho de bastos? ¿Qué es lo que vas a...? ¿Qué va a pasar? La culpa. Te vas a sacar la culpa de encima. Porque yo estoy preguntando. ¿Qué te vas a quitar para poder salir de esa energía y entrar en el éxito? La culpa es lo que te está taledrando la mente. La empatía y las señales. Mira, señor divino. ¿Hay alguien que se va a poner en tu lugar? ¿Hay alguien que te toca el corazón? Sí. Es una señal. Listo. Es una señal que vas a entenderlo rápido. Tú sabes por dónde estoy yendo. Es un tema que antes había mucha dificultad, inclusive muchas discusiones. Te sentías muy señalada, señalado. Como que no avanza, ¿no? Como que te culpas o te autoculpas. Y a ver, señor divino. Nadie tenemos culpa de nada. Si no te des latigazos, por favor. Acá latigazos a autoboycott. No, señor divino. No te lo permito. Ya sal de esa energía. Es una orden, señor divino. No estoy jugando, ¿eh? Si estás en una energía de siempre darte con... Por ejemplo, siempre diciéndote cosas negativas de tu persona. No. Tú eres un rey y una reina. Tú eres un ser divino. Así que a partir de ahora, nada de latigazos. Sí, latigazos por culpa de algo. Si se dijo o no se dijo. Que pude haber dicho otra cosa. Que no dije. Pero por qué dije. Pero por qué esta persona me dijo esto. Y así estás con la mente en un caos. Sal de ahí. Listo. Va. Quiero preguntar qué siente este rey de copas. Y háblame del rey de copas y la emperatriz. Quiero saber del amor. Vamos a salir de esa energía que ya la detesto. El amor. Ay, ser divino. Llega a comunicación. Y va a ser rápido. Aquí viene otro. Otra carta de rapidez. Caballero de espada. Bueno, aquí va a sonar el whatsapp. Así, mágicamente. Esta persona. Paje de pentáculos. Paje de pada, perdón. Y nuevamente el seis de bastos. El éxito. El éxito lo vas a tener aunque no te guste. Hay una comunicación. O hay una persona. Que tú quieres saber qué le pasa. O que te diga algo. Esta persona se va a animar. Guau, ser divino. Hay una persona que está como. Agonizando también. Con ganas de comunicarse. Lo vas a dar ahí rápido. Esa comunicación. En un principio. Te va a resultar media. Sí. Media. Sí. La luna. Sí. Como que está ocultando algo. Sí. Como que tiene muchos secretos ahí. Que no está hablando. Medio raro. Pero va a ser en un principio de la comunicación. Porque rápidamente. Esto lleva al éxito. Es como el camino para el éxito. Pero se tiene que dar. Puede ser también que tenga que ver con temas laborales y con temas de justicia. Me dicen. Sí. Algo que estás esperando. Y algo que tiene que ver con la sociedad y tu entorno. Guau. Ser divino. Muy fuerte. Bien. Voy a preguntar ahora. ¿Qué siente tu personita especial por ti? Vamos a investigar tus sentimientos. ¿Qué siente el rey de copas? ¿Qué siente ese rey de copas? Si estás soltero, soltero. Tú, yo sé que tienes a alguien en tu mente. Paje de bastos. Bueno. Básicamente, esta persona quiere verte. Si no se han visto, quiere verte. Nueve. De bastos. Sí. Tiene mucho fuego aquí. Sí. Ahora. Mira cómo está. Sí. Está como indeciso. Está como indeciso, indecisa. ¿Te acuerdas de la comunicación que te dije que oculta algo? Aquí oculta algo. Clarifícame la luna, por favor. ¿Qué oculta esta persona? Opa. Y oculta un montón de cosas. ¿Tiene dudas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene miedo de... ¿Tiene miedo del compromiso? Y por lo pronto quiere compromiso. Es como que tiene dos energías contrapuestas, ¿sí? ¿Quiere el compromiso el emperador? Opa. El emperador quiere un compromiso serio, pero tiene dudas de si continuar en su zona de confort. Tiene un poco de miedo esta persona. Sí. A ver. Clarifícame ese miedo. Miedo a los estables, Ardivino. Pero últimamente está muy cobarde la gente con el amor. Yo no sé, la gente como que no apuesta, ¿sí? No apuesta a las cosas serias en el amor. Es como van picoteando, picoteando. Acá hay nuevamente la... Bueno, acá no está tan mal, ¿sí? Esta persona tiene miedo al compromiso, pero tiene un sueño, un sueño que quiere realizar. Para algunos tiene que... Tiene que ver con el dinero, el trabajo, ¿sí? El dinero, el trabajo o una institución. Sí. Aquí hay como un tema para algunos laboral, para algunos... Falta de coraje, literal. Voy a hacerlo así. Le faltan un par de esos, un par de ovarios y un par de eso, que no lo voy a decir, pero eso. Le falta a una persona, ¿sí? Es como que ocultas tus sentimientos. Yo quiero saber qué debe aprender mi ser divino. Reina de espadas. Mantenerte... Mantenerte más bien fría, ¿eh? Tú debes aprender a mantenerte más bien fría, reina de espadas, el juicio, el 4D... Bueno, literalmente debes aprender a esperar los momentos justos, a ser más racional. Debes aprender, ser divino, a usar tu inteligencia, porque la reina de espadas habla muchas cosas, pero básicamente en este contexto habla de que a veces es mejor estar en silencio, a veces es mejor una batalla, una batalla que no vale la pena ser peleada, ¿sí? Una batalla que por lo pronto en este momento, no. Más adelante, en los días siguientes, sí, se habilita. Se habilita esta cuestión del amor o de la indecisión, se habilita. Pero en este momento me está predominando la tormenta. Me está predominando que es mejor... Hay ciertas guerras o ciertas batallas que es mejor por lo pronto no pelearlas en este momento, ¿sí? Es como que el tarot me dice, a ver, ser divino, tómate un descanso de tus preocupaciones, fluye, manifiesta, busca los videos que estuve haciendo de manifestación para que lo entiendas, pero manifiesta desde una energía positiva para que tu campo cuántico se transforme, ¿sí? Porque está muy parado. No me salió el colgado, no es eso. Pero sí me sale el 10 de bastos de primera carta que habla de un cansancio agobiante sobre un tema X. Para muchos tiene que ver con el amor, para muchos tiene que ver con las finanzas. Voy a hacer una síntesis literal porque es mucha energía, mucha carta. Ustedes se dan cuenta como yo mezclo, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta. Sí, ¿no? Depende de la primera energía es que por el lado que arranca la síntesis. La síntesis te puede dar una confirmación de la lectura o te puede dar un mensaje de otra circunstancia o de otra vida. O te puede simplemente levantar el ánimo de una lectura que venía bastante densa, ¿sí? El éxito, listo. Casi que diría que no preciso hacer más la lectura de la síntesis. Yo dije, estoy embarajando hasta que sienta. Aquí el éxito asegurado de una emperatriz, de una persona en donde va a empezar a soltarse todos los condicionamientos, tomas decisiones, ya no vas a dudar. El éxito lo tiene estatuado, ¿sí? Sin miedo al éxito, ser divino. Sin miedo al éxito. El éxito y el éxito. El éxito en una pareja, ¿sí? El éxito en un amor. O el éxito en una indecisión de romance. Sí, hay alguien que aparece, un desaparecido aparece, un desaparecido aparece, acá se comunica, renace, reaparece. Para muchos tiene que ver con una persona de signo de fuego o una persona muy extrovertida, ¿sí? Muy, muy alta. Esa persona ha estado pasando por un mal momento, se ha encerrado, tiene bloqueos mentales, ha estado muy en silencio, pero ya quiere sacar todo a la luz, ¿sí? Se va a comunicar. A ver. Sí, viene con dulzura ahora, ¿eh? Viene con propuesta, viene con copa, la copa, la paz, pidiendo paz, pidiendo... Si estás en pareja y esto no te resuena, explícalo a tu pareja. Puede haber sido una discusión tonta de esas discusiones de pareja que es normal. Esto se soluciona. Una vez que esta persona llegue y hable, que estaba en silencio, las cosas pasan rápido. Sí, las tormentas, las tormentas se conversan. Aquí hay un dolor, acá hay un dolor que tiene que ser sanado. Sí, acá primero para funcionar esto tiene que sanar un dolor que todavía está doliendo y mucho. Bueno, vamos a hacer un oráculo especial, que es el oráculo de mensajes, ¿sí? De mensajes desde el paraíso. Yo no le digo paraíso, me van a disculpar, porque eso es un término que no existe en realidad. No existe paraíso ni infierno, y yo como un medium estoy habilitada a poder contarles eso. No existe tal paraíso y no existe tal infierno. Yo a veces digo que el infierno está en nuestra mente, ¿sí? En nuestra conciencia. En nuestra conciencia pesada, ahí es el infierno. Pero no existe como tal, ¿sí? No existe la muerte tampoco. Este es un mensaje que voy a dar. Bien, voy a concentrar más mensajes para mi Sardivino desde el más allá. Este es un mensaje de alguien que está en el otro, en la otra dimensión, que a veces encarnado quiere decirte algo, Sardivino. Esto es algo nuevo. Esto viene, no me salta, ¿eh? Va, no es culpa tuya. Uno más, dos más, por favor. Aquí hay alguien que te está diciendo que no es culpa. ¿Te acuerdas que salió tu carta de la culpa? Bueno, no es culpa tuya. Te lo está dando el mensaje que pase lo que esté pasando en tu vida. O sea, no es culpa tuya. Las personas que están desde el otro lado pueden ver todo. Y cuando te digo que pueden ver todo es porque pueden ver todo. Y si te dicen que no tienes que tener culpa es porque no tienes que tener culpa. Mi espíritu es libre, dice. Guau, el mensaje este es fuerte, ¿eh? Morí sin dolor. Líbrate de la preocupación y de la culpabilidad. Y dale con la culpa, ¿eh? La voy a buscar tu carta de la culpa porque es esta. ¿Sí? Y vamos a dejarla acá y vamos a tener un poquito de, a ver, mensaje. Cuando estaba en vida, estaba muy preocupado, preocupada de lo que era mi existencia en esta tierra, en esta vida física. Y pasaba inclusive todos mis días, inclusive mis noches, preocupado siempre, angustiado por mi futuro, por la familia, por el dinero y por el más allá, ¿sí? Pero ahora me doy cuenta de que la mayoría de mis temores nunca cedieron. Y quiero que sepas que no todo lo que haya pasado, que no fue culpa tuya y que te libre de toda preocupación. Hoy por hoy mi espíritu es libre. Vivo en un lugar hermoso, en donde me doy cuenta de que fui responsable de muchas cosas que me ocurrieron. Porque me di cuenta que el miedo y la culpa atraen mucha negatividad. Y si solo pudiera volver a mi cuerpo físico durante un día, podía poner en práctica esta nueva sabiduría para demostrarte que un espíritu sereno crea y atrae una existencia completamente diferente, sin culpa, sin negatividad, una existencia serena. Entonces, el mensaje que te quiero dejar es que te liberes de cualquier preocupación y de cualquier culpa y que vivas como estoy viviendo yo hoy, en un lugar hermoso, con personas o con energías, con mucha sabiduría, en completo desapego de todas aquellas preocupaciones que tenía en vida y que no me dejaban vivir. siempre estaba cabizbajo, caminaba con los hombros doblados y nunca le veía salida. De cualquier manera, te quiero decir que te agradezco el apoyo, tu amistad, tu apoyo. y déjame transmitirte que lo más grande que he aprendido desde este otro lado es que no te aferres a la culpa ni a las preocupaciones ni a los temas económicos porque eso no tiene ningún sentido. la mayor de las riquezas la mayor de las riquezas dime wow, bien lo vi la mayor de las riquezas es el amor las flores y quiero que sepas que pase lo que pase tiempo que pase porque de este lado no hay tiempo no te voy a prometer que pueda estar las 24 horas terrestres contigo pero sí que voy a estar en muchas ocasiones cuando me necesites ¿por qué te digo esto? es que estoy trabajando en evolucionar estoy aprendiendo mucho de este lado y me gusta lo que estoy disfrutando disfruto mucho de la libertad de no estar en cuerpo y de no sentir dolor ni tampoco preocupación por eso el mensaje que te dejo es que lo empieces a hacer desde ahora y no esperes a que como yo que ya no tengo posibilidades y tengo que volver a aprender esas cuestiones que me van que me dejaron que me quedaron pendientes líbrate 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 namaste líbrate 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 ¡Gracias!